Buenos días, soy la licenciada Orneida Romero Manrique, del perfil de laboratorio. Llevo 33 meses en la misión, estuve trabajando tres meses en el Cantón y ahora estoy aquí en Pedraza, en el CDI Simón Bolívar. Siempre brindando todo mi apoyo a la población venezolana, dando mi aporte, que ellos se sientan complacidos y ayudándolos en todo lo que sea posible acá en nuestro servicio, en este CDI.